Bueno pues yo soy Frank López y voy a ir a cerca de la presa del Tule hoy a grabar un poquito aquí con los que se van de cabalgatas Más como le hacen, hasta con tacos y todo A ver Claudio, ya listos o qué? Ya listos, montados y armados ¿Y dónde estamos? En el Tule En el Tule A ver Ivan, ¿cómo están los tacos? Bien sabroso, si eres Bueno pues ya vamos a empezar, a ver ya van a estar listos para arrancar en un rato o qué? Ya se puede ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡No pues ya que te subió dale un beso o algo bueno mames! Ya le vengo a arreglar la nalga Pero ya cuando andas Eso duele mucho Y ya lo ves Al rato que te pida Que te mande a la tienda por un six No, no, no Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh 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 Oh, oh 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 Bueno pues ahí Yo soy Frankie López Eso fue todo por hoy Esto fue todo por la vueltecita Acá con los cabalgantes Y ahí nos veremos después Para la otra En un caballo Ahí estamos Hasta la otra No 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 No